Hola a todos, soy Dani de la Ruta Alternativa. Hoy nos hemos venido hasta Galicia, estamos en la ciudad de Santiago de Compostela y vamos a recorrer la ciudad. Vamos a ver su catedral, vamos a recorrer un poquito por aquí a conocer alguna de las historias, vamos a ver cómo se come. En definitiva, cómo es recorrer esta ciudad. Además hemos llegado en este año, en el 2021, que es año jacobeo, con lo cual tenemos a cientos de peregrinos por aquí. Así que empezamos el viaje, estamos preparados, hoy estamos en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es uno de los lugares santos de la religión católica, junto a Roma y Jerusalén. Por eso, cada año miles de peregrinos caminan cientos de kilómetros por diversas rutas hasta la tumba del apóstol Santiago. Y el mejor lugar para recorrer y comenzar nuestra aventura por Santiago de Compostela es sin lugar a duda la Plaza del Obradoiro. Llamada así porque en su momento se encontraban todos los talleres y artesanos que construyeron la catedral. En frente de la catedral encontramos el Palacio de Rajoy, sede del Ayuntamiento de la Ciudad y de la Junta de Galicia. El edificio más pequeño de toda la plaza es el Colegio de San Jerónimo. En su momento se creó para albergar a estudiantes pobres y actualmente es el rectorado de la universidad. En la otra punta de la plaza encontramos el Hostal de los Reyes Católicos, considerado como el hotel más antiguo de España. Es un antiguo hospital real, patrocinado por los Reyes Católicos en su única visita a Galicia y edificado a principios del siglo XVI, concretamente en el año 1501. Servía para atender a los enfermos y peregrinos que llegaban a la ciudad. Una de las particularidades del hospital es que tenía jurisdicción propia, de ahí que delante de la fachada se puede ver una fuerte cadena del siglo XVI sostenida por pilares. Esta delimita la propiedad del hospital y tiene su origen en las disputas de propiedad entre el ayuntamiento y las autoridades del hospital. Así que quien sobrepasase las cadenas estaría bajo el mandato del administrador del hospital y nadie, salvo el administrador o el rey o el papa, tenían potestad sobre él. Hasta hoy perdona la tradición de dar la bienvenida con una comida a quienes muestren su compostela. La oficina de atención al peregrino invita a un menú a los 10 primeros que lleguen cada día a Santiago, tras completar todo el camino. Nosotros llegamos en un año jacobeo, así que para entrar a la catedral lo tuvimos que hacer a través de la puerta santa, que se entra por la plaza de Quintana de Mortos. Esta puerta solo se abre en los años santos para la entrada de peregrinos. Una vez dentro, podrá visitar totalmente gratis la tumba del apóstol Santiago el Mayor, uno de los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús y que se encuentra enterrado dentro de la catedral. Durante los años santos, a las 12 de la mañana se celebra la misa de peregrinos, dedicada a aquellos que han hecho y acabado el camino de Santiago. Y podréis ver el famoso botafumeiro, un enorme incensario bañado en plata que pesa 62 kilos y que mide un metro y medio de altura. En su momento se utilizaba para dar un mejor olor a la catedral con la llegada de cientos de peregrinos. Y actualmente solo se utiliza en fechas muy señaladas. Esa es la Puerta Santa, que es por donde hemos entrado antes a la catedral. Solo la abren en año jacobeo, si no siempre te la encontrarás cerrada. Y mucha gente, estamos viendo mucha gente de muchos lados, un montón de acentos de toda España y muchos extranjeros. Lo que te decía al principio del vídeo, hay tres sitios importantes para los cristianos, para peregrinar, que son Roma, Jerusalén y el tercero es aquí en Santiago de Compostela. Y es una ciudad, pues eso, que si te tiene que gustar el arte sacro, el arte religioso, porque es lo que más vas a encontrar, iglesias, monasterios, todo esto, es lo que más hay, es una ciudad muy basada en la religión y muchas más cosas no hay. Sí que es universitaria, porque está en la universidad y tal, pero es una ciudad, pues eso, que primordialmente, sobre todo, es arte religioso. Santiago es una ciudad universitaria y a los universitarios se le ocurrió la gran idea de hacer el Paris-Dakar, que consiste en ir tomándote un albariño en todos los bares que encuentres entre el Bar Paris y el Dakar, que son unos 30. Creo que acabarte eso es una locura. Y vamos a ver qué nos encontramos. Y bueno, a ver, intento enfocarme bien. Si veis que miro hacia arriba es porque la pantalla la tengo supletoria arriba y no veo muy bien. Y en vez de miraros a vosotros directamente, estoy mirando como al infinito, como si estuviera al helado. Bueno, esto es lo que os decía, está en la calle Rúa de Franco. Y veis que hay un montón, hay un montón de bares, ya os digo, entre el Paris y el Dakar hay unos 30 locales. Y bueno, el reto sería tomarte algo en cada uno y llegar de una pieza al último, y llegar de una pieza al final, pero no creo yo que haya mucha gente que lo haya podido hacer. Tomar algo aquí, tomar algo por aquí no es muy caro. Hemos visto que no era muy caro, la verdad. Hemos comido, ayer comimos cuatro personas por unos 20 euros. Y bueno, pulpo y así. Y no, muy caro no es que sea. Bueno, justo detrás mío está el Café París, que es donde empezarían la ruta por aquí. Harías por toda esta calle de aquí, desde el París hasta el Dakar. Y sí, habrá unos 30 locales, más o menos. Sí, habrá unos 30 locales buenos, 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 te los comes. Si te tienes que hacer todo, llegas al final a la plaza doblado. Pero doblado, doblado. Pero bueno, está chulo. Ahora estamos a ver si comemos algo por aquí, nos hemos venido para comer en la zona. Algo que os recomiendo que os podéis hacer por la noche, que es súper recomendable, es hacer la Alameda, la Alameda que hay aquí, que a ver, vamos a perder las estatuas de las dos hermanas, de las dos Marías o las dos en punto, que le llaman. Podéis recorrerlo por la noche, por la noche mola mucho. Nosotros nos encontramos un cine, un cine al aire libre por la noche. Y lo vimos muy seguro para poder caminar y es un recorrido que por la noche merece muy bien la pena. O sea, si podéis ir de noche y recorreros la Alameda, está muy guay. Merece mucho la pena. ¿Dónde dormir? Pues aquí tendréis para dormir un montón de sitios, hay un mogollón de pensiones y así. Lo que pasa es que me imagino que aquí tendréis que intentar venir temprano. Es decir, reservarlo con tiempo porque hay miles de peregrinos que van llegando todos los días, todos los días, todos los días. Y si no lo reservas con tiempo, pues igual te queda así. Nosotros no dormimos aquí, dormimos en un pueblecito que se llama Valdudobra, que está a unos 10 minutos de aquí, en un Airbnb, unos 140 euros, 4 personas, 3 noches. Entonces, salió muy bien y si tienes coche para venir a ver Santiago es súper recomendable. Ya os digo, unos 140 euros, 4 personas y estaba muy muy bien y muy cerquita de aquí. Es eso, para dormir yo creo que es lo mejor. Si no tenéis pensiones, tenéis un montón de cosas. Luego hay mucha gente que lo que hace es no parar aquí. Hace el recorrido hasta Santiago, van a la catedral, ven la catedral, pero luego siguen tirando y se van hasta Finisterre, que está a unos 90 kilómetros caminando y ahí sí que ya es el fin del camino, porque supuestamente es donde el apóstol Santiago llegó y ya más lejos que eso no caminó. Entonces hay mucha gente que hace eso, ¿no? Hace el camino, llega hasta aquí, hasta Santiago, y de Santiago se marcha a Finisterre y allí queman la ropa, dejando alguna ofrenda. Ya os digo, dejaré un vídeo que también he grabado de allí. Esto ha sido todo de Santiago de Compostela, una ciudad que me ha gustado bastante. Os la recomiendo más que nada venir en año Jacobeo, que yo creo que vais a ver muchas más cosas, porque hay muchos detallitos. Luego por la noche, una cosa que nos hemos dicho, y os voy a poner una foto aquí, es que si vais recorriendo por la noche en Plaza de Quintana, hay una columna donde si la miras en un punto concreto verás un peregrino. Os voy a dejar una foto que hizo Mery para que la veáis, que a través de la columna se ve un peregrino, la sombra de un peregrino. Y es que a la historia dicen que era un cura que se enamoró de una monja y vestido de peregrino quedaron los dos para escaparse. Ella nunca le fue a buscar y él siempre está ahí esperándola. Por tanto, lo veréis cada noche en el mismo punto esperando hasta que amanezca. Es una historia bastante chula. Deciros eso, que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, dejad un comentario, como siempre. Suscribíos al canal y nos vemos en una próxima aventura aquí en la Ruta Alternativa. Me despido desde Santiago de Compostela. ¡Gracias!